y haré una run del DLC del Cuphead a zamparme con las nuevas strats que he aprendido voy a ponerlo de la streak porque si no la gente se pone nerviosa ok, sí, sección loquerón, amigo yo no es por decirte nada pero estoy haciendo un puto directo ¿crees que tu mensaje ¿crees que tu bug puede esperar unos minutitos a que yo acabe de streamear y luego lo veo tranquilamente? ¿crees que puede hacer eso? porque sí, estaría bien ¿vale? estaría bien tranquilo, relájate, te mostraría por delante bueno, igual me da un puto infarto y no lo veo jamás pero, tranquilo tranquilo una biblioteca let's fucking go no debería haber agarrado el libro de las virtudes con este ¿no conocías el crafter y sharingan? es impresionante todo lo veré tranquilo por ejemplo ayer vino un señor al bar y se puso ahí en la punta a la barra y empezó a decirle a mi hermano Juanjo, Juanjo, Juanjo y yo como Juanjo no le dice nada pero yo sí yo le dije así le dije ¿te quieres esperar hijo de puta que hay 80 personas que han venido a este bar antes que tú cabrón y estás ahí con toda la prisa me cago en la hostia es que hay gente que no tiene ningún tipo de de aguante ya vienen ahí está el bar lleno de peña se ponen la barra y se ponen a joder la marrana tío, ahí y es como tío no es que el bar está lleno de peña siéntate oye cuando puedas ¿sabes? y no jodas hola Leandro no jodas bendita sea la persona que me doy pero además de verdad vaya tienda secreta pochita pochita ay tío tío sí señor tío sí señor pero el tío estaba ahí jodiendo y yo tío yo cuando voy a la farmacia o voy a correos o voy a la gente está ahí y espera pacientemente su turno no da por culo a nada tío pero cuando vienen a mi bar tío parece que tienen que tener toda la prioridad del mundo tío me da mucha rabia siéntate y espera tu turno tío ya está no pasa nada es que a mi no me gusta ponerme violento pero me tengo que poner violento me pongo ojo se viene sacra sí el burp me da la última pil que era un no me acuerdo pero voy a esperar que me salga un tears up si es si me sale algo el trozo de llave lo pillo para que salga más ángel no he cogido he cogido un tears up que me ha dado el phd pero luego he cogido un lag up y algo más o sea no era un tears up he cogido un lag up y y otra cosa en otra sala que estaban en medio tiradas las pills no intentéis jugar con mi mente porque soy un hijo de puta con mucha memoria vale soy un hijo de puta que pasas cosas tiene mucha memoria bad gas eso o sea no puedo recordar exactamente las pills que eran pero he recordado que he pillado alguna pil así que fuck perfecto y uno huevos del keeper want it el keeper sac hace que te aumente los stats por dinero gastado en tienda vale hola leímos hoy he visto un vídeo creo que era de instagram yo me imagino que en instagram y en tiktok están siempre los mismos vídeos imagino que los suben a todos lados y pone y ponía un tipo le enseñaba estos típicos pranks de pareja y decía chicas por las que cambiaría a mi mujer y era una presentación de powerpoint y la tipa les decía no one le daba pasar la presentación y ponía no one y decía y que él es en la siguiente diapositiva y le daba y ponía ligma y dice la tipa quien es ligma y el tipo le dice ligma balls y ya está y ahí es la gracia y yo pues me he reído y ya está así es así soy yo me he reído vale o sea y ya está no hay más me he reído yo soy así de simple ay que no quiero tirar el libro este ¿por qué? porque salen bombas troll como esa bastante divertido la verdad ¿había algo al lado de la tienda que yo quería comprar o solo había esto? no me acuerdo tío pero se ha reventado la máquina me he venido súper arriba pero no había nada más que comprar ¿un saco y aquí? no pero estaba yo pensando crafter hace 3 segundos diciendo tengo memoria de la osquia crafter 3 segundos después ¿qué coño había en la tienda? sí soy disecciones es la hostia disecciones es 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 no hay más Lilith puede ser un poco coñazo pero yo creo que está bien perchita me gusta ¿con qué haces sinergia a los bebés que lanzan? con absolutamente todo lo que te puedas imaginar si le pones si agarras cuchillo tiran un o sea tienen un cuchillo en la mano si tienen rayos empiezan a ser eléctricos si agarras algo de hielo salen o sea de perdón de huesos salen como o sea haces sinergia con todo con todo lo que te puedas imaginar o sea impresionante la de horas que le habrán dedicado a las sinergias de este ítem o sea impresionante hace sinergia con prácticamente todo lo del juego con lo que te puedas imaginar hace sinergia ahora vale 48 antes era más barato tío antes era más baratel no me jodas no voy a no voy a sacar tanto dinero de este piso no voy a sacar tanto dinero de este piso culpa de los ucranianos ojo ojo dinero un poco más cerca un poco más cerca solo faltan unas cuantas muchas monedas el libro no lo voy a usar porque los fueguitos te salen bombas no no sirve de nada coger los corazones estos en realidad los agarro porque patata pero no no vale la pena una moneda de 10 ahí de esas que te salen así una moneda de 10 ojo de 5 me cago en la puta madre lo he pedido pero no lo he pedido con suficiente fuerza lo he pedido pero no lo he pedido con suficiente fuerza podría agarrar estos pero es jugársela mucho pero que pasa en la secreta en la secreta no hay o sea si puedo matar a esos tíos pero activa lo que quiere es joderme no no creo que saquemos tío no creo que saquemos mierda 48 porque tan caro pero dios ya era la mierda de ítems tío voy a comprar por el voy a comprar por el sac pero donde he dejado yo mi holy card aquí abajo acaba de acaba de destruirme la puta cabeza vale no pudo ser pero pues conseguimos bastantes stats con un tema de de mi 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 de ángeles mi 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 los ángeles me dejé un burp habiendo tomado un tears up es verdad tenía un burp por ahí aquí no cago en la puta cague bueno no pasa nada tengo el cap en verdad hostia si me salía para ya en mi último aquí no ya tengo cinco no me hace nada veis como caen bombas troll de puta madre de los fueguitos no voy a tirar fueguitos más porque porque es peligroso wey balls of steel balls of steel algún hijo de puta hizo ese fueguito así porque es es de ser bastante cabrón para time deadloss androsy lo que hace es que ralentiza a los enemigos en la sala en la que lo eches alguien de argentina en la sala o sea es verdad eso de que no hay movidas en los en los supermercados o sea la información que llega de los supermercados es cierta que no hay cosas que no hay aceite harina pasta están restringidos a cosas para comprar el supermercado tiene los estantes llenos o vacíos porque no sé por qué están llegando un montón de o sea llega memes de esos tío y pone argentina no será nunca como venezuela argentina ahora y salen los supermercados vacíos y pone que solo se pueden comprar solo se pueden comprar solo se pueden comprar dos dos paquetes de pasta por persona o dos de aceite o harina o cosas así a ver es verdad o es mentira no me digáis dos cosas porque no me digáis dos cosas porque entonces me vuelvo ya loco necesito que alguien vaya al supermercado y me mande una foto si no no me creo nada por favor fotos no yo lo electrónico no quiero saber la comida a mi lo electrónico me da igual quiero saber la comida la comida la comida se consiguió yo quiero saber la comida a mi que no hayan iphones hay restringido pero dependió en el supermercado o sea sí y no parece ser que es tal la cosa voy primero a averiguar donde anda el boss o sea que depende la zona o sea sí y no depende la zona voy a por el de full me da pena lo de argentino la verdad no os hubierais independizado ahora vuestro presidente sería perro sánchez y tendríais tendríais gasolina a dos euros primero lo de momo y ahora esto no me llevo caos always caos restock esto 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 y esto que caca tío no sé qué hacen las llamas de mamá mamá mega pero sí que es verdad que causan un poquito de intranquilidad por eso de que son todo bombitas sí hombre hola verba el ghost baby sale de las calaveras puede salir de las calaveras y este salido de una calavera explotándose tenía la holy car pero si me gasto dinero en ella con los huevos del keeper me daban stats no ayer terminé atentos Dios mío que satisfacción sí señor los fuegos sacan golden voltros cuando revientan en serio no me gusta eso a mí no reventaremos ninguno y ya está tengo otra mamá mega porque cuando tienes la bomba dorada vale y tiras mamá mega consumes la bomba dorada y guardas una mamá mega es por culpa de la golden bomb no por culpa de nada más chicos o sea la bomba dorada y mamá mega hacen esa interacción vale hostia flip con el esto flip con el libro creo que es algo que nunca tuve a que puede salir matriarca en las salas de estas está bien saberlo ¿sabes? está bien saberlo ¿items? ¿items raros? ya no ha explotado la bomba se gasta de normal dura un piso pero si tienes una bomba dorada puedes hacerla durar o sea tú cuando tienes una bomba dorada lo que lo que haces es consumes la bomba dorada y se y no consumes mamá mega ese es el ítem ¿qué pasa garantía? está bien ¿ahí está? bien calor a las 6 o a las 7 o a las 8 de bueno aunque estén las cosas listas mañana a las 6 de la mañana ahora voy a hacer una run de cápter porque está hombre te has agregado un mate ahí a 40 grados mi señora esa señora que no bebe mate nunca y dicen hacen 40 grados me voy a rear un matesito todo el piso me voy a reventar me cago en la leche o si que tiraba golden bomb tron bomb tron bomb tron y la bomba dorada no se agarra esa no al menos iría hash pero me falta el cuchillo no o o o o ¡Gracias! ¡Uh! Biblioteca sin... Biblioteca... Con caos, perdón. ¡The Moon Tower! No me interesan los alters, así que... Voy a tomar lo que haya y me voy. Voy a confirmar si voy por el Winsteel T50. Sí, ya. Le hemos dado la vuelta al contador y estamos en uno. Las estatuas que disparan se pueden morir con... Eutanasia. Puedes romperla si tienes eutanasia. Eutanasia destruye todo. Destruye todos los enemigos así... Que no mueren por condiciones normales. Un ruso ha venido aquí a spamearme su canal. Yo... Apoyo a Rusia. Fug los ucranianos, pero no vengas aquí a spamear. Es el único ítem que hace eso, sí. Es el mismo... Ah, bueno, el N airhorn también lo hace, sí puede ser. O antes lo hacía. No, aquí Dios no, a los bosses no los mata Que yo sepa Vale, veamos que hay aquí Wow Hola, palu Sale mega, pues veremos Con esta build, ilusión, ilusión no me hace Pero si encontramos algo en el chest Necesitaría un poquito más Un puntito más Debería romperme los fuegos antes de entrar Ya no tengo Ojo la goma de borrar Si me borra un jinete de estos No me saldrán nada ¿Puede salir el cuchillo con K? Si, 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 claro Un Ipecac timidín Claro, hombre ¿Puede salir a donde están? Ojo es el cuchillo conósito más No mojito más Lo juros Gale Como ENN Arre S El PHD malo Creo que se... A ver Range Down Ah, lo sobrescribe el otro, eh Menos mal que he cogido mucho No, C-section fue en la primera sala del tesoro Eso lo agarré de sala, sí Si no, qué pedo, ¿no? Con las... Con las EDS Blizzing últimamente ¿Qué pasa? ¿Por qué por el culo disparo? ¿Por qué por el culo disparo una barbaridad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué por el culo disparo todo eso, tío? ¿Qué es esto, tío? Pero es que volatiliza, tío ¿Vola? ¡Mega Satan! Yes Mega Satan Yes Sale Mega Sale Mega Satan Me faltaba un puntito a la build Aceptable Veamos O sea, le voy a disparar de culo, eh Es que es esta mierda, tío ¿Pero qué es esta mierda, tío? ¿Pero qué es esta mierda, tío? ¿Pero qué es esta mierda, tío? O sea, ¿pero qué es esta mierda, tío? Me voy a Megasatar O sea, me voy a Delirium, eh O sea, quiero ver esto, tío Mejor de culo que de cara Pero ¿Qué es esta mierda, tío? Es que no tiene ningún tipo de sentido Es que no tiene sentido, tío No tiene sentido, tío No entiendo nada Es que no entiendo nada, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío No sale... No Iba a decir, no sale nada con él Hostia, es que disparar de culo Es más difícil de lo que yo pensaba A ver Todos sabemos O nos podemos imaginar Que es por el... Que es por el... Que es por el MomSide Pero no deja de ser Una cosa Totalmente loca No deja de ser Una cosa Totalmente loca Vale O sea, no deja de ser Una cosa que digo Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Os recuerdo que Crafterlings Tiene 7400 horas Este juego Y es la primera vez Que ve esto ¿Sabes? O sea Noticias de 8 y La primera vez Bueno, vale ¿Sabes? Tiene 7400 horas Vamos a ver Tiene 8400 horas Y Tiene 8400 en 8400 horas Y ¿Sabes? Coge ¿Sabes? Llega Tiene 9400 que Vamos a tirar el trinquet, a ver Vale, es cuestión de la suerte, sí Confirmamos que es la suerte Confirmamos que es la suerte Láser anal estaría bien, pero a YouTube igual no le hace mucha gracia La verdad Igual a YouTube no le hace mucha gracia Ya hemos matado, que pocos bosses, ¿no? What the fuck Que pocos bosses, ¿no? Que pocos bosses, tío ¿No? Que pocos bosses, tío No, este piso no puede ser X Ah Pará, que hay aquí más Pensaba que me los había revelado este Me decía yo, tío ¿Qué? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta sí, tío? 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 espérate que no me deja salir de aquí el hijo de puta hijo de perra como aguantado Dios mío chaval